El autismo es un trastorno del neurodesarrollo, del desarrollo neurológico cerebral que afecta a los niños, que se produce básicamente por una alteración en los procesos de maduración. La causa final no se conoce, pero en la mayoría de los casos hay una base genética, es decir, ya sea hereditaria o de nuevo, pero una alteración genética, un daño a nivel molecular que produce la alteración en el proceso de maduración cerebral. Esto afecta a una serie de áreas cerebrales que son las que regulan el funcionamiento de los mecanismos de modulación de las relaciones sociales, del contacto personal y de la flexibilidad mental. Esto es algo más complicado de lo que os estoy explicando, pero básicamente ese es el origen principal. Un trastorno del neurodesarrollo derivado de un trastorno en la alteración genética que produce en la mayoría de los casos una afectación del desarrollo cerebral.